¿Qué tal amigos del Universal Deportes? El día de hoy estamos con una histórica del deporte mexicano como es Alejandra Orozco, doble medallista olímpica. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien, cuéntanos. Va empezando como tal el año, sin embargo eres una de los estandartes de México en el deporte de natación, bueno, de clavados mejor dicho. ¿Cómo tomas esa responsabilidad? Sí, bueno, después de Juegos Olímpicos de Tokio, un ciclo muy complejo podría decir, creo que fue un momento de una montaña rusa, de emociones, de situaciones, culminando con un gran resultado, mi segunda medalla olímpica a mis 24 años, ¿no? completo y bueno, ahorita así como fue muy largo el ciclo de Tokio, este ciclo va a ser muy corto. Yo regresando de Juegos Olímpicos, ya obviamente tenía que hacer un cuidado de más de 15 años, ¿no? de estar tirando plataforma, tenía que cuidar también mi cuerpo, mi mente y sobre todo una lesión que me estaba persiguiendo muchos años. Tuve una cirugía del hombro izquierdo, entonces prácticamente todo el 2022 tuve que volver a empezar por decir de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque una lesión, una cirugía es, hay tantas cosas detrás, hay tanta terapia, hay tanta rehabilitación, tanto volver a empezar desde tirar un metro hasta llegar a los 10 metros, ¿no? Ahorita este 2023 podría decir que ya estoy al 100% recuperada y más bien estoy con mucha emoción y muchas ansias de volver a competir, de volver a llegar a esas, a conseguir las plazas olímpicas, volver a ganar, que es que con nuestro nombre, ¿no? Y bueno, es que con nuestro objetivo, es que con nuestro objetivo, ¿no? Para llegar ahorita como una Ale más completa y lista para enfrentar cualquier reto y cumplir sus objetivos. Justo, eres una Ale ya experimentada, vas por tus cuartos Juegos Olímpicos, ¿qué le dirías justamente a esa Ale que vivió su primer ciclo olímpico y ahora tú ya estás enfrentando este cuarto ciclo olímpico o para rumbo a París? Sí, muchas veces me lo he preguntado porque creo que Londres lo viví de una manera muy especial. Era muy niña, estaba empezando mi carrera, también todavía no veía lo que era el entorno de los clavados, de los Juegos Olímpicos. Yo creo que llegué, yo siempre digo que estaba soñada, ¿no? Yo estaba como en Disney, por así decirlo, porque no dimensionaba todo lo que hay detrás y todo lo que se vive, ¿no? Yo llegué como una niña de 15 años que estaba parada en la plataforma y tenía que hacer un buen clavado, ¿no? Entonces, poco a poco, a raíz de eso, fui entendiendo también el otro lado de la moneda, fui entendiendo más procesos, ciclos y también todo eso lo tuve que vivir cargando, yo a veces lo digo como una mochila de compromiso conmigo misma y con mi alrededor porque ya era medallista olímpica. Entonces, yo sentía que no podía equivocarme, por así decirlo. Entonces, ahorita lo que le diría es que así como lo viví, así como se vivió, es como quiero vivir estos cuartos Juegos Olímpicos. Quiero volver a sentir que soy esa niña que, independientemente de toda la experiencia, de todo el camino y de todos los procesos o las circunstancias que estén en estos años o en estos tiempos, quiero volver a llegar con esa sencillez o esa inocencia y simplemente pensar en hacer un buen clavado para que eso me dé el resultado. Entonces, le diría que todo eso que hizo me lo vuelva a dar para volverlo a utilizar como herramienta en estos juegos. 25 años, eres muy joven como tal y ahora tú te quedas como el estandarte de los clavados en México luego del retiro de Paola Espinosa. Tú, al ser una compañera durante tu primer ciclo olímpico, estuviste de la mano de Paola Espinosa. ¿Qué le aportó Paola Espinosa a Alejandra Orozco? Que hoy en día tú lo estás aplicando, porque ahora tú estás en su lugar. Digamos, tú le estás enseñando a nuevas generaciones cómo se vive todo este proceso. A mí Paola me abrió muchas puertas, me dio mucho conocimiento precisamente desde estos primeros Juegos Olímpicos que me ayudó a controlar y enfocarme en lo que a mí me correspondía hacer. Creo que ha sido de las herramientas más grandes que me ha dado y también me di cuenta en el proceso y sobre todo también durante estos años que creo que cada quien tiene su historia y eso es lo que está muy bonito porque yo también hubo un tiempo en que decía es que, ¿cómo es? A ver, tú explícame o ayúdame o le preguntaba no solo a Paola, también a mis otros compañeros a todo alrededor, explícame cómo paso por este camino y ellos, es que yo no viví esa parte, yo no tenía tu edad, yo no tenía, no había pasado por ahí. Entonces, fue como hacerme de herramientas pero también crear mi propio camino. Entonces, siento que es más bien el irnos dando la mano como ejemplo, como generaciones, pero también de alguna manera dar esa libertad de que cada quien decida su propio camino, su propia fórmula y eso le va a dar su propia historia. Entonces, ahorita es lo que yo veo, así como ella me ayudó y me dio esas grandes oportunidades y ella abrió muchas puertas en el deporte, en los clavados y como mujer y todo, así a lo mejor ahí me tocó abrir otro tipo de puertas, a lo mejor la puerta de la edad o romper algunos límites y llegarán otras niñas que van a seguir abriendo otros caminos. Entonces, creo que eso es lo interesante que ahorita las mujeres hemos sido referentes en los clavados y seguimos ahí presentes y con muchas ganas de seguir rompiendo límites y metas y objetivos y todo y está padre podernos compartir herramientas más no sentir que estamos ocupando el lugar de la otra o que tenemos la responsabilidad de la presión, ¿sabes? Es como que todas tenemos nuestro camino, nuestra historia y eso es lo más padre. Nos podemos inspirar entre nosotras y crear nuestros sueños a nuestra fórmula o a nuestra manera. ¿Cuál sería tu fórmula? ¿Cómo la definirías? Si tienes cinco palabras, una palabra, ¿cómo definirías la fórmula del éxito de Alejandro Orozco? Créeme que muchas veces lo he analizado y como tal me di cuenta que no tengo una fórmula porque yo antes sentía que sí la tenía. Yo antes sentía que así como lo hice en Londres, lo tengo que hacer en cada competencia. Así como lo hice en Río, lo tengo que hacer en cada momento. Así como, o sea, según yo sentía que esa planeación me iba a funcionar en todos los momentos y esa era mi fórmula. Y fui entendiendo que no, que en realidad la tengo que ir cambiando, la tengo que ir adaptando porque las circunstancias ya no son iguales. Porque mi edad ya no es lo mismo, mi etapa personal ya no es igual. Entonces, ahorita la palabra que más siempre me resuena y es la que me ayuda a entender y la sumo a mi fórmula es la de adaptación. Siento que adáptate a todo, a las circunstancias, a los alrededores, a tu vida personal, a tus momentos, a lo que puedes controlar, a lo que no. Porque si quiero hacer, y lo pensé muchas veces, yo decía, es que si no estoy como la niña de 15 años ya no voy a lograr nada. Porque yo tenía ese, así es como había empezado mi historia. Entonces, si yo no era esa niña, yo ya no, a lo mejor ya no iba a llegar a otros Juegos Olímpicos. Y fue un, pero eso ya no va a pasar, no puedo volver el tiempo atrás. Entonces, más bien tengo que aprovechar lo que tengo hoy en día, lo que soy hoy en día, para poder hacer una nueva fórmula y sumarle todo lo bueno, las herramientas que he aprendido en el camino. Entonces, eso fue lo que más entendí. No tengo una fórmula exacta, pero sí sé que la voy cambiando y en todas trato de meter adaptación. Dentro de esa adaptación, lo mencionabas al inicio de la charla, fue el difícil año de 2022 por la cirugía. Entonces, te tuviste que adaptar, digamos, a los inicios y ahí justamente, ahí recordaste todo lo que pasaste, me imagino. Entonces, digamos que el 2023 es como un nuevo inicio para Ale Orozco. Sí, es como volver a escribir un plan, un plan de, no solo de trabajo, sino de todas las emociones, todo lo que se avecina, todos los proyectos profesionales y personales, todo también, obviamente, lo deportivo, que bueno, ahí la verdad es que mi entrenador, nuestro entrenador es el mejor en hacer ese tipo de planeaciones. Desde el día a hoy ya sabemos todo lo que vamos a entrenar hasta nuestro día de competencia en París. Cada día cuenta, cada día suma. Entonces, sí fue como empezar de cero en qué sentido, en volver a conocer mi cuerpo ya con algo diferente, con un, no te diría que hombro nuevo, hombro diferente, pero sí con, a lo mejor ya sin dolor o empezar también. Es muy emocionante esta parte que a veces nos han preguntado, pero el miedo nunca se va. No, y si es que no te da miedo aventarte desde 10 metros, es que el miedo siempre está presente. Y es más, cuando dejas mucho tiempo sin tirar los clavados, te da más. Entonces, vuelves a sentir como que empiezas de cero, como cuando eras niño que vas a hacer un clavado nuevo que nunca lo has hecho y traes toda la emoción y las sensaciones y todo. Así lo sentí y así lo siento. Entonces, cada que me subo a la plataforma, también lo valoro más, lo disfruto más y lo trabajo más. Me platicabas del miedo. El miedo nunca se vale. Sí, o sea, el miedo, te digo, a veces nos preguntan que si ya se nos quitó después de tantos años y en realidad siempre está presente porque entre más tiempo dejas sin tirar, es como que sientes que es nuevo, pero en realidad tu cuerpo y tu mente ya lo sabe hacer. Solo es volver como a vencer esa sensación, pero es como niña, cuando vuelves a sentir todas las emociones y esa satisfacción cuando te avientas. Entonces, fue como volver a recordar el por qué me gusta hacer clavados, el por qué estoy aquí, todo lo que trabajo, entreno y disfrutarlo más, valorar más, también estar en la plataforma de 10 metros. Entonces, no sé, como que sí han sido esas sensaciones todo este año que, bueno, digo, ya ahorita estoy nuevamente al 100% y lista para estar a nivel y conseguir esos cuartos Juegos Olímpicos. Vayamos justamente al inicio de la carrera de Ale. ¿Cómo inicias en los clavados? ¿Te gustaban los clavados? Mencionabas que no tenías como conciencia bien de todo lo que implicaba todo ser un atleta. ¿Tu familia te inculcó? Creo que también ahí es una parte fundamental de lo que hoy en día es Alejandro Orozco. Sí, precisamente creo que por eso tampoco sabía o dimensionaba todo lo que había porque yo no vengo de una familia de deportistas. De hecho, yo fui la que le dije a mi mamá que quería hacer un deporte porque una vecina empezó a ir a clases de gimnasia. Mi mamá buscó un lugar donde llevarme y llegamos a las instalaciones del CODE Jalisco y lo primero que se veía al aire libre era la fosa de clavados. Entonces yo vi cómo se estaban aventando y yo siempre he sido muy así hiperactiva. Me encanta la adrenalina, entonces yo me quería aventar, ¿no? Yo así de, es que es gimnasia en el agua, me quiero aventar desde ahí. Entonces ya poco a poco me acerqué más. Ya estando pues dentro, ¿no? En el equipo, pues ya empecé como al principio nomás era aventarme. Yo disfrutaba retar. A mí me gustan mucho los retos. Entonces intenta ese clavado nuevo, aviéntate de allá. Y yo ahí iba y me subía y lo empezaba a hacer, ¿no? Ya poco a poco después me empezaron a decir es que esto es un deporte de alto rendimiento, hay disciplina, hay mucho crecimiento. Y me dijeron, tienes un entrenador y una entrenadora y siempre estuvieron conmigo dándome ese aliento de tú puedes hacer grandes cosas para, tú tienes talento, tienes mucha valentía, no sé, tienes cualidades. Y si tú ya dejas de ver esto, no solo como un reto de hobby, sino ya como un objetivo de alto rendimiento, puedes hacer muchas cosas. Y creo que en ese momento sí fue cambiar un poco el chip porque ya me metí más de lleno. Ya fue estar prácticamente ahí. Empecé a ir a una escuela para atletas del CODE precisamente. Yo me dejaban a las 7 de la mañana y me recogían a las 8 de la noche. Entonces yo prácticamente empecé a desayunar, comer y cenar clavados. Para mí fue todo este proceso y fue rápido porque yo tenía 9 años y a los 15 años ya estaba en los Juegos Olímpicos. Entonces sí fue como un proceso acelerado, pero yo siempre con la idea y la mentalidad de ese sueño o esa... Luego me dicen mucho eso mi entrenador y varias personas que como que plantaron una semilla, una idea en mí. Y yo la agarré, o sea, empecé a trabajar y eso fue lo que me... me hizo crecer. Y también, bueno, claro, creo que todos los valores y la educación que en su momento y todo el proceso me dio mi familia, ellos siempre me acompañaron. Muy curioso porque mi familia al final tampoco sabían, era algo muy nuevo para ellos. Nadie les había enseñado cómo ser papá, ¿no? De un atleta, ni qué se hacía, ni cómo era el proceso, pero siempre estuvieron conmigo apoyándome. Yo siempre digo que estuvieron cuidándome ahí al ladito de mí, pero siempre viendo cómo yo, por no decir que corría en lugar de caminar, pero pues que ahí iba volando. ¿Consideras que fue un amor a primera vista con los clavados por esta experiencia que me cuentas? Sí, yo creo que sí. Y más que amor, fue como un reto de ¿qué se sentirá? Me quiero aventar, quiero saber qué pasa si caigo al agua y doy tres vueltas. Todo lo que pasaba, digamos, en lo que ustedes dan vueltas como tal. ¿Qué reto tiene Alejandro Orozco para este 2023? Hablando justamente de retos, creo que es una palabra que te acompaña junto con la adaptación, los retos. Sí. Bueno, este año me reté primero a volverme a subir a esa plataforma de 10 metros con todo y miedo, como dicen, pero volver a ser todos mis clavados, a volver a estar lista, a volverme a empapar y enamorar de mi deporte. Creo que eso es importante porque viene el reto dos y uno de los más importantes. Ya empiezan las clasificaciones a Juegos Olímpicos. Quiero competir, quiero volver a estar a nivel, quiero, como dice, defender de alguna manera esos títulos en la plataforma sincronizada e individual que tenemos, tanto Gabriela Gúndez como yo, volver a conseguir esa plaza olímpica, llegar a mis terceros Juegos Panamericanos también, que son en octubre en Santiago, en Chile. Entonces, estoy muy emocionada de retos deportivos y todo eso lo quiero acompañar con retos personales, también poder balancear todo lo que es mi vida personal y volver a ser no solo una, crear no solo una mejor versión de Ale Deportista, sino también de Ale Persona. Y bueno, ir con todo el camino al 2024 también. Para ti, justamente estamos a unos días en el marco del 8 de marzo. Para ti como atleta de alto rendimiento, medallista olímpica, doble medallista olímpica, ¿qué significa el 8 de marzo? ¿A tu edad? ¿Con tu experiencia? Bueno, tiene muchos significados muy profundos, creo. No sabría todos ponerlos en palabras, pero desde mi perspectiva, desde mi ámbito, o desde lo que siento que a mí me corresponde hacer como mujer, y lo que he tratado es ser ejemplo de una lucha de sueños. Al final, o sea, poder inspirar y poder contagiar a las mujeres, a las niñas y a todas las nuevas generaciones de que sí se puede, de que claro que es complicado, claro que hay cosas en el camino, y no es una línea recta en realidad el camino a los sueños, pero sí es posible y todo el camino en realidad con las curvas que haya te va a llevar a un lugar positivo y te va a dar muchas herramientas en el camino que a veces no las vemos por solo estar pensando en que no lo hemos conseguido o en que estamos desperdiciando tiempo, cuando en realidad nos está dando mucho más de lo que nos quita ese proceso. Entonces, siento que ese día es como para poder levantarnos en el mundo y decir, es que como mujeres somos capaces de todo. Somos capaces de pasar esos procesos, cumplir los sueños. No hay límites de, yo creo que eso fue algo también que me tocó hacer, no hay límites de edad, no hay límites de sueños, sino simplemente hay que explotar, hay que creer, hay que confiar en uno mismo. Y bueno, yo lo trato de hacer desde lo deportivo, ¿no? Y te digo, creo que hay muchos ángulos y hay muchas maneras y todas son muy válidas, muy respetables, muy admirables y yo trato de hacer lo que puedo hacer desde donde estoy. Y finalmente, comentabas hace un rato los Juegos Panamericanos de Chile. Tú eres uno de los rostros de este evento como tal. ¿Cómo te sientes que te hayan tomado en cuenta el comité organizador? Obviamente, ellos vieron tu trayectoria y no hay duda de que tú debes de ser uno de los rostros. Un honor. La verdad, sí, son más de 15 años de trayectoria. Te digo, empecé muy chica. A veces todavía me cuesta trabajo cuando me dicen veterana a mis 25 años. Pero al contrario, eso me da mucho orgullo y para mí es un honor poder representar de alguna manera también a todos los atletas de México, poder ser la cara, la imagen y sobre todo, volvemos a lo mismo, la inspiración de que las mujeres en México tenemos mucho potencial, de que en México también se están haciendo muchas cosas positivas en el sentido de que los atletas estamos siempre dejando el corazón en una alberca, en una cancha, en un tatami, en donde podamos, como podamos y con todas las circunstancias que sean, estamos ahí presentes siempre dando lo mejor de nosotros y siento que el que me dieran esa oportunidad o ese canal para poder seguir transmitiendo este mensaje es un honor. Y la verdad es que aparte es una ciudad que es muy bella, la ciudad, su gente. Y sí, me ilusiona muchísimo, me ilusiona mucho porque también tengo un reto guardado personal de estos Juegos Panamericanos. Quiero poder estar en lo más alto del podio, así que mejor que todo esto también sea motivación para mí, que esta oportunidad y este honor que me dieron también sea algo que a mí me motiva para poder estar allá en lo más alto. Perfecto, Ale. Ahí lo tienen amigos del Universal Deportes, Alejandro Orozco. Un último mensaje para todos nuestros amigos de las redes sociales. Pues nada, agradecerles que estén siempre siguiendo el deporte, invitarlos a que sigan el deporte. Y bueno, ahorita en esta fecha también tan emotiva, decirles a todas las mujeres y todas las niñas y a todos los jóvenes el mensaje que me gusta compartir, ¿no? Que los sueños se cumplen, que es posible, que es a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero al final todo tiene su recompensa y que hay que saberlo ver, hay que tratar de siempre adaptarnos a las circunstancias y aprender a disfrutar también del camino. Y nada, que todo es posible. Perfecto, amigos del Universal. Ahí lo tienen. Líganme en todas sus redes sociales para que estén al pendiente de Alejandro Orozco. Perfecto, Ale. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu espacio. Un placer. No, al contrario. Gracias. Gracias.